Cuando estamos en una construcción y estamos por realizar nuestro segundo piso, nuestro tercer o cuarto piso, lo que debemos tener en cuenta es el tipo de losa que vamos a usar y cuál nos conviene más usar. En este video vamos a ver acerca de las losas de entrepiso, que son elementos estructurales, horizontales o inclinados, cuya función es servir de piso y o techo. Además, estas losas son las que trasladan las cargas verticales a los muros y a las vigas. El primer tipo de losa del que vamos a hablar son las losas aligeradas, que son las más comunes en viviendas y en edificaciones en general. Bueno, acá tenemos un detalle de la losa aligerada, donde tenemos sus elementos. Está conformado por nervios, que son estas partes de acá, o viguetas, por la losa en sí, que está encima de los nervios, que es de 5 centímetros, y por un bloque aligerante, en este caso son ladrillos de techo, o puede tener aligerante de tecnoport también, por ejemplo. Y por lo general, lo que tenemos en Perú es viguetas de 10 centímetros de ancho y el bloque aligerante de 30 centímetros de ancho. Y estas viguetas, por supuesto, que llevan refuerzo, que pueden ser de diámetros variables, y encima lleva refuerzo por temperatura. Acá tenemos las consideraciones importantes de cómo se hace el armado de la losa aligerada. Acá, importante, tenemos dados de concretos debajo de lo que vendrían a ser los aceros de temperatura, ¿verdad? Acá tenemos los espacios para las viguetas, es decir, los 10 centímetros de espesor, y en este caso vemos que es ladrillo de techo. Las losas aligeradas pueden ser en una dirección, como vemos en esta imagen, o en esta imagen de acá, o pueden ser en dos direcciones, que quiere decir en dos direcciones, que tan solo no van a estar orientadas hacia un solo sentido, sino también van a estar orientadas hacia el otro sentido. Vamos a tener viguetas en los dos sentidos, ¿no? Estas viguetas o estos nervios. Es por ello que decimos que la losa aligerada se realiza colocando en los intermedios de los nervios estructurales, o llámense viguetas, bloques o ladrillos a fin de reducir el peso de la estructura. No olvidemos que estas losas aligeradas transmiten hacia los muros y hacia las vigas el peso de los acabados, su mismo peso, el peso de los muebles, de las personas, es decir, la carga muerta y la carga viva, ¿verdad? Y también se encargan de transmitir las fuerzas de los sismos hacia los muros o vigas, ¿no? Y como ya les venía diciendo, las losas aligeradas se pueden hacer con ladrillo de techo, como vemos en esta imagen, o también se puede hacer con tecnoport, como vemos acá en esta imagen, ¿no? Que son los aligerantes más comunes, ¿no? El ladrillo de techo y el tecnoport. En las dos imágenes hemos visto que están en una sola dirección, ¿no? Y acá vemos ya en dos direcciones. Vemos cómo está el aligerante en las dos direcciones. Acá tenemos el tecnoport, acá tenemos una vigueta y acá también tenemos vigueta, ¿no? Vigueta en esta dirección y vigueta en esta otra dirección. El siguiente tipo de losa que vamos a ver son las losas macizas, donde acá también tenemos su detalle. Estas losas macizas son losas monolíticas de concreto armado que a mayor espesor van a tener mayor rigidez, obviamente, ¿no? Es netamente de concreto armado y de acero estructural, ¿no? Acá no lleva ningún tipo de aligerante. Estas losas son más rígidas, por lo tanto, se suelen hacer con menor espesor que las losas aligeradas y que llevan acero debajo y encima, ¿no? Cero refuerzo negativo y acero de refuerzo positivo en ambos sentidos. Estas losas usualmente se hacen cuando se tienen aberturas en un baño de losa o también cuando se tienen en los vallos, ¿no? Por ejemplo, en una institución educativa, en la parte de los vallos, si están en un segundo piso o un tercer nivel, se hacen este tipo de losas macizas, puesto que las baterías de los baños van a ocupar una gran parte de la losa y si lo hacemos con losa aligerada, pues partirán las viguetas. Recordemos que las viguetas son la estructura principal de una losa aligerada. El siguiente tipo de losa son las losas nervadas. Estas losas son más costosas, que están compuestas por vigas a modo de nervios que trabajan en colaboración, ofreciendo gran rigidez, que se realiza con encofrados especiales. Son losas más resistentes estas. Como vemos en la imagen, podemos ver que son similares a las losas aligeradas, pero sin el bloque aligerante, ¿no? Estas losas nervadas también tienen mayor separación entre nervios, ¿no? O entre viguetas. Y estas losas nervadas usualmente se hacen para luces muy grandes. Podemos sacar en esta imagen, vemos losas nervadas en dos direcciones, ¿no? Acá hay nervio, acá hay otro nervio también en otra dirección. En esta imagen tan solo es en una dirección. En esta imagen vemos el armado de una losa nervada. Es similar a la losa aligerada, pero estos bloques aligerantes luego se sacan, ¿no? Después del desencofrado se sacan y queda, como vemos en esta imagen, solamente los nervios. Y por último vamos a hablar acerca de la placa colaborante o losa colaborante, o también denominada steel deck o metal deck. Estas losas son formadas por planchas preformadas de acero constructural que permite soportar cargas muy altas, cuenta con un conector de corte y una malla de temperatura, ¿no? Como vemos en esta imagen tenemos estas planchas o denominadas placa colaborante, que es de acero. Tenemos encima una malla de temperatura y encima se coloca concreto, ¿no? También tenemos los bastones de refuerzo, acá vemos. Y acá vemos que está apoyada sobre vigas de concreto, ¿no? Estas placas colaborantes es usual verlas en estructuras de acero. Como vemos en esta imagen vemos el armado de las placas colaborantes. Son de un espesor reducido, ¿no? Puesto que tan solo es una plancha de acero y encima se coloca concreto. Que tienen conectores de corte, ¿no? Como vemos en esta imagen vemos la instalación de una placa colaborante en una estructura de concreto armado. Usualmente hacemos esto para reducir el costo del concreto, puesto que se utiliza menor volumen de concreto y también no se utiliza encofrado. Y el tiempo de construcción es mucho más rápido comparando con las otras losas, ¿no? Entonces estos cuatro tipos de losas son los principales que vemos en las construcciones.